Y a propósito de las elecciones en Estados Unidos el 8 de noviembre, queremos analizar ahora cuál podría ser el impacto de su desenlace en Nicaragua, a la luz de nuestras elecciones nacionales del 6 de noviembre, en las que se refrendará la segunda reelección consecutiva del comandante Ortega, ahora con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, un proceso que se asemeja a los rituales de elecciones bajo regímenes de partido único, pues no solamente carece de transparencia y observación electoral independiente, sino que además dejó de ser competitivo, porque el gobierno que controla el FSLN eliminó la participación de la oposición desde hace cuatro meses. Nos acompaña el doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos y catedrático del Incae. Buenas noches Arturo. Buenas noches Carlos. Empecemos con el resultado más probable de las elecciones en Estados Unidos, que se proyecta como una victoria de la candidata demócrata Hillary Clinton, exsecretaria de Estado. ¿Qué se puede esperar de sus prioridades hacia América Latina? Bueno, a ver, la política exterior norteamericana por lo general, en cuanto a la región, siempre se desprende de un postulado global. Siempre hay un gran tema. En un momento fue la política de contención, en otros momentos una política de promover la democracia, pero al final del día es un corolario. Yo objetivamente creo que Hillary Clinton va a tener una política exterior para un demócrata bastante militante en muchos aspectos. Y en el contexto de la región, el tema de la democracia representativa, el tema de la democracia liberal, va a ser un tema importante. Inclusive muchos alegan de que Hillary, cuando fue secretario de Estado, era una representante de la doctrina Bush en su versión más benigna. ¿Qué quiero decir con eso? En un momento dado, Bush argumentaba de que la manera de afianzar la estabilidad en el mundo es por medio de regímenes democráticos. Y que eso le permitía reconciliar intereses geopolíticos con los valores estadounidenses. Y en ese contexto, Bush justificó mucho de su expansión y de su política que algunos consideraban demasiado militante en la utilidad de la fuerza militar. Obviamente Hillary no cae en ese extremo, pero es una versión moderada de ese extremo. En el caso específico de Nicaragua, Hillary Clinton era la secretaria de Estado cuando Estados Unidos aplicó las sanciones económicas a Nicaragua, la suspensión de la cuenta del milenio después del fraude electoral municipal en 2008. De alguna manera eso establece un precedente de la conexión que habría entre democracia y las obligaciones del gobierno de Nicaragua. Y por otro lado también, además del tema de la cuenta del milenio, yo siempre he enfatizado el punto de suposición que tomó en enero del 2012 cuando advirtió que Estados Unidos tendría una política de escrutinio agresivo en cuanto a los desembolsos de los organismos multilaterales referente a los préstamos de Nicaragua. Lo cual es un tema importante destacar porque mucha gente insiste en el NICA Act y obviamente tenemos toda la razón de insistir en ese proyecto de ley que yo personalmente creo que se caduca con este Congreso, pero que de alguna manera va a ser revivido en el próximo Congreso. Pero el argumento aquí es de que no necesitas de un proyecto de ley de esa naturaleza para que los Estados Unidos puedan tener una política en la práctica que tenga que ver con ese escrutinio agresivo del que hablaba. Es decir, la Secretaria de Estado entonces, sin que existiera una iniciativa como esta en este contexto político de NICA Act, propuso, de acuerdo a las facultades que tiene el Ejecutivo, realizar ese escrutinio, ese control, digamos, más riguroso. Incluso habló también en varias ocasiones del waiver de la transparencia presupuestaria de Nicaragua. Bueno, inclusive parte del arreglo fue para precisamente que se preservase el waiver de la propiedad, que era el trascendental para Nicaragua, que de alguna manera, en vez de aplicar ese waiver, que se aplicara el waiver de la transparencia, cuyas consecuencias no tenían la magnitud del waiver de la propiedad. Porque básicamente el argumento de muchos en Estados Unidos es, mire, usted por golpear al presidente Ortega va a golpear al país. Entonces, de alguna manera, en la discusión al interior del establishment de política exterior del gobierno norteamericano, se encontró esa fórmula de, ok, demos este golpe que tiene magnitudes simbólicas y no procedamos con lo otro que obviamente hubiese sido un factor de desestabilización para la economía nicaragüense. Pero vamos, bajo una presidencia de Hillary Clinton, ese proyecto de Nicaragua, que acabas de mencionar, se relanza en el 2018 en otro contexto político. Sí, en el 2017, ¿no? 17, perdón. Con una presidencia que está más cercana en cuanto a su sensibilidad sobre ese tipo de temas. Sin duda. O sea, obviamente, pero va a depender también de la manera en que se redacta este proyecto de ley. Yo he dicho que si el proyecto de ley se redacta de tal suerte de que emocionalmente satisface a los que quisieran ver a nuestro gobierno desaparecer de un día para otro, no va a tener posibilidades porque Estados Unidos es un país de consensos. Y definitivamente, si quieres que los demócratas en la Cámara y en el Senado o algunos republicanos acompañen este proyecto de ley, tiene que ser hecho de tal suerte de que no desestabilice al país. Y ese básicamente es el equilibrio de lo que van a tener que construir los que creen que este proyecto de ley debe pasar. Debo decirte, Carlos, sin embargo, de que este es un proyecto de ley que no va a pasar de manera expedita. Yo objetivamente lo veo pasando por todo el procedimiento y definitivamente con un lenguaje mucho más diluido del que hemos visto actualmente. Ahora, ¿qué también puede decir Hillary Clinton? No necesitan ese proyecto de ley. Denme a mí la discreción para actuar de voluntad propia. ¿Qué se puede esperar de los resultados del diálogo político que ha surgido ahora entre el gobierno del comandante Ortega y la OEA? El secretario general de la OEA, Almagro, ha sido un defensor militante de la Carta Democrática, al grado de que hace pocos meses el propio embajador de Nicaragua, por instrucciones de su gobierno, el embajador Moncada Colindres, exigía ante la OEA la renuncia de Almagro. De manera que este diálogo privado que está transcurriendo, que tiene 90 días de plazo, para analizar un proceso político de unas elecciones en las que no hay competencia, en las que no hay transparencia, podemos llegar al 20 de enero, cuando vence el plazo, el presidente Ortega asumiendo su nuevo mandato, y la OEA emitiría un pronunciamiento que indudablemente pondría en entredicho la legitimidad, por lo menos de ese proceso electoral. ¿Puede afectar esto la legitimidad de la reelección de Ortega? Obviamente es un escenario que no se puede descartar, pero también lo puede ver de otra manera, que puede ser que el resultado de esta negociación lleve a darle espacio al próximo quinquenio, en el sentido de decir, bien, descontemos esta elección del 2016, pero de cara al futuro nosotros quisiéramos ver una serie de reformas que le den credibilidad a la liturgia electoral de cara a las elecciones municipales y a las presidenciales. Si realmente en esa negociación surge una suerte de consenso en este tema, yo creo que en ese momento el gobierno del presidente Ortega compró cinco años de legitimidad de sus resultados inmediatos. Si por otro lado, de esos diálogos no sale algo en ese esquema, y no se cumple con lo que sale de ese esquema, yo sí creo que tendría muchísimas dificultades. Carlos, yo definitivamente soy de la escuela del pensamiento de que independientemente de que Hillary tiene esta tendencia, también tiene la tendencia de buscar estabilidad en un momento en que tienes una Centroamérica muy descompuesta. Y ellos verdaderamente ven al Triángulo Norte con mucha preocupación. Y en el caso de Nicaragua ven un país que es estable, que crece, que tiene seguridad ciudadana, que no hay expresiones visibles de descontentos contra el gobierno, por las razones que sean, pero ese es un hecho, y ven todas las encuestas. Entonces, en cierta manera, el alegato de ellos es, yo tengo que ser consistente con mis valores. Yo creo en la democracia liberal, no me puedo renunciar a esos valores. Pero también ven los otros elementos. Y si de alguna manera de estos diálogos surge algo que les permita a ellos justificar una política de entendimiento con el gobierno del presidente Ortega, lo van a agarrar. La premisa tuya es que el presidente Ortega cerró el espacio político y legalizó a la oposición, mandó al carajo a los observadores internacionales calificándolos de sinvergüenza, prohibió la observación electoral para volver a abrir el espacio político después, o esto es un paso irreversible? No, yo objetivamente creo que si eso no se vuelve a poner en la mesa de cara al futuro, obviamente a la administración Clinton, suponiendo que ellos son los que lleguen, les complicaría esa relación que te acabo de elaborar. Ahora, tenemos que reconocer que después de, como tú dices, insultar al secretario general, ahora tener una relación, independientemente de que es privada, aparentemente fluida y cercana, demuestra una gran flexibilidad. Ya, así como en un momento dado se da espacio, en el otro momento puedo abrir espacio. Pero mi punto es este, ya no va a ser suficiente de cara al futuro, Carlos, con decir, aquí el tema del narcotráfico está bien administrado, aquí el tema de la seguridad ciudadana está bien administrado, aquí el tema de inmigrantes está bien administrado, aquí el tema de mi macroeconomía estable está bien administrado, aquí yo tengo apoyo entre la gente. El punto central va a ser lo que obviamente para todos resulta fundamental en el siglo XXI, la legitimidad de origen, que solo te la puede dar el sufragio universal. Estas acciones de cerrar el espacio político ya están teniendo un impacto en la generación de incertidumbre en el clima de negocio. Uno habla con los empresarios y dicen, bueno, las tendencias económicas para el próximo año, para los próximos dos años, hay preocupación por ciertas, por precios menos favorables en los productos de exportación, por la caída del presupuesto paralelo de la cooperación venezolana, pero ahora hay un nuevo elemento que tiene que ver con este deterioro de la imagen del país. ¿Esa incertidumbre puede tener un impacto económico? A ver, tenés toda la razón, obviamente el presupuesto paralelo se ve mermado por la situación de Venezuela, tenés el tema de la incertidumbre con la economía mundial, obviamente tenés los dos grandes motores de crecimiento, China y los Estados Unidos con complejidades propias, eso definitivamente puede incidir en el precio de nuestras exportaciones, como tú dices, y también puede incidir, obviamente, en la fluidez de los flujos de inversión extranjera. Desde ese punto de vista, es indispensable reconocer de que la mediación entre Estado y sociedad, la distribución de lo escaso, la cuestión del presupuesto, se va a volver mucho más difícil para cualquier gobierno, incluyendo el del presidente Ortega. Tomando en cuenta también algo que es muy importante, Carlos, si bien es cierto nuestro PIB per cápita sigue siendo modesto, se ha duplicado en términos nominales y a las expectativas de la gente es cada vez mayor, vos ya no podés satisfacer solamente con láminas de zinc, o sea, ya las exigencias son otras. Entonces, es indiscutible de que, tomando en cuenta de que la efectividad del gobierno, que tenemos que reconocer que hasta ahora ha sido evidente, precisamente por todo lo que tú dices, ya no va a ser tan evidente. Entonces, de ahí vienen los temas de legalidad y legitimidad. Y por eso es que muchos, sobre todo en Estados Unidos, se sorprenden con el agregado de acciones que se tomaron a partir de junio de este año, que verdaderamente, en vez de revestir la situación con legalidad y legitimidad, la pusieron en tela de duda. De tal manera que fue tan grande la reacción, que yo creo que esto ha traído una serie de medidas, como por ejemplo la negociación con la OEA. Porque objetivamente, la inversión extranjera, para ya concluir, sigue fluyendo. Es increíble, Carlos. Pero sigue fluyendo sobre la base de decisiones tomadas. Que ya estaban hechas anteriormente. De decisiones tomadas. Entonces, de cara al futuro, que es lo que están viendo los inversionistas, y los nacionales también, que ocurre con este tema político y con la relación con Washington a partir ya de abril-mayo del 2017. La relación del gobierno con el sector privado y viceversa. La posición del sector privado frente al gobierno, que por ahora sigue fluyendo en cuanto a esto que describen como una alianza económica o una relación corporativista. Se acaba de aprobar la ley de asociación público-privada, una ley necesaria para promover las inversiones, pero cuestionada por el lado de su falta de constitucionalidad. ¿Cómo ves el rol del sector privado? ¿Es un rol reactivo, de esperar a ver qué hace el gobierno, si el gobierno se enrumba desde el punto de vista de las reformas políticas, o el sector privado puede jugar un rol como actor político democrático? Yo creo que el sector privado... A ver, primero que todo, los empresarios tienen un gran temor con que los avances económicos hasta ahora de alguna manera se pierdan. Porque, seamos francos, es decir, el talón de Aquiles de Nicaragua a lo largo de su historia ha sido precisamente la incapacidad de darle sostenibilidad política a los avances económicos. De tal suerte que cuando vos ves el PIB por habitante de Nicaragua en dólares del 2010, del 77, eran 3 mil dólares, y hoy ni siquiera llegamos a 2 mil, Carlos. Entonces, el sector privado vive con ese temor que se puede esperar de un sector que preserva y que quiere conservar sus activos. Ahora bien, ese temor definitivamente lo lleva muchas veces a tomar ciertas medidas de orden político, pero siempre cautelosas, como le corresponde. Y en ese contexto, yo sí que creo que ellos serían los primeros en aplaudir de que de este diálogo con la OEA salgo algo constructivo y una agenda concreta que permita verdaderamente darle viabilidad política al próximo quinquenio, facilitando sucesiones de gobierno transparentes y creíbles en el 2021. Pero creo que hasta ahí van a llegar. Me parece a mí que ellos todavía tienen un trauma, que todo el mundo habla de sus traumas, pero ellos todavía tienen el trauma de haber actuado con una visibilidad política muy fuerte en los 80 y de haber perdido en ese proceso. En tus trabajos como historiador, como investigador, has enfocado diferentes momentos de la historia de Nicaragua en los cuales siempre el tema de la sucesión del poder, de la alternabilidad a través de medios democráticos ha sido, o mejor dicho, el no lograr una sucesión a través de medios democráticos ha sido la causa de diferentes crisis. El comandante Ortega ha colocado ahora en la línea de sucesión a su esposa, Rosario Murillo, como la heredera del poder. ¿Está Ortega ofreciendo una salida a ese dilema de la sucesión o lo podría estar complicando más? Me parece una observación notable y sumamente interesante. Es una salida, Carlos. Si el marco en que se dan esas elecciones cuando corresponde a ese momento, si fuese así, es aceptado por la comunidad internacional y aceptado por la comunidad nacional. En otras palabras, la sociedad nicaragüense y la sociedad externa dicen que estamos conformes con la credibilidad de este proceso. Si eso ocurre, entonces vas a haber tenido una sucesión exitosa. Si esa sucesión se da en un contexto deficiente, entonces vamos a entrar en situaciones muy difíciles. Pero la premisa de ese esquema hasta ahora es que no tolera, que no permite competencia, como está ocurriendo en estas elecciones del 6 de noviembre. Por eso es que todo este ejercicio es a partir, insisto, del próximo año. Pero a partir de ese momento tienen que empezarse a dar una serie de iniciativas que conduzcan a esa conclusión feliz. Puede ser que la conclusión no sea tan feliz. Ahora, mira qué paradoja, Carlos. Si nada de lo que hubiese pasado y obviamente en junio, nada de esto estaría ocurriendo. Porque ya la comunidad internacional había aceptado el proceso tal como estaba. pero el desplazamiento del PRI tal como con los diputados, todo eso contribuyó a que ahora tengamos una discusión vía la OEA que puede ser interesante su resultado. Estamos hablando otra vez de Nicaragua como un país en el cual se estaría proyectando un modelo político de un régimen de partido único como en su momento lo fue el PRI de México. Sí, pero ya con una apertura hacia los futuros PAN. Entonces, yo, Carlos, yo estoy claro de que obviamente yo estoy queriendo dar el escenario óptimo. Estoy claro que ese es un escenario que es el que yo quisiera ver para mi país porque yo quiero ver finalmente un desenlace suave para toda esta situación. Hay una expresión en inglés, el aterrizaje suave. Yo no quiero un aterrizaje duro porque definitivamente también los aterrizajes duros no nos han llevado a nada especial. Pero cuando los liderazgos están aferrados al poder, concentran el poder y todas las señales que están proyectando es que no están dispuestos a jugar por las reglas democráticas o mejor dicho para irse por las buenas. Bueno, Carlos, eso será el tema del próximo quinquenio y ahí vamos a estar discutiendo si ese escenario se está dando o no porque obviamente si no es así tenés lo de siempre una crisis de sucesión fatal y básicamente pierdemos todo. Pierde el país, pierden los gobernantes, pierde la oposición. Entonces, aprendamos de 200 años de historia compleja. Yo siempre he dicho que en América Latina uno de los grandes desafíos no es solamente saber gobernar, es también saber seguir. Inclusive, si te sabes ir, no te vas. Gracias, Arturo. Ya sabemos lo que ocurrirá en las elecciones del 6 de noviembre en Nicaragua. La única pregunta es qué nivel de participación o de abstención se producirá en estas votaciones. Esperamos qué ocurre ahora en las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con la sátira de las noticias en la última Mirada News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!